Yo tengo que contarte tantas cosas, todo ha cambiado tanto en estos años con el paso de las horas Supiste que a mi madre la dejaron por otra y yo ahora vivo a la suerte de la joya Supiste que en Irak entraron tropas y que ahora el mundo está a manos de Norteamérica y Europa Se dejó atrás, lo que en su tiempo fue normal, una vida guiada en lo espiritual Últimamente te cuento que lo que más importa es el dinero, algunos se atramatan por eso, ahora todo tiene un precio Supiste que murió el papa y que un nazi lleva la batuta en la glisa cristiana Y todos dicen que el mundo se acaba y que quieren saber de mi crecí Sigo solo pero aún estoy aquí, no me he dado por vencido, ya no puedo huir Pero sigo con la misma sensación de angustia en mi pecho Los días son más cortos, así yo lo siento, sabes, me he dado cuenta que ha pasado el tiempo Ahora no me quedo en familia por otra mujer y un padre que siempre ha sido infiel Mi hermana no está conmigo, se fue, pero vive su vida y hablo con mi Dios para que la cuide y salga todo bien El recuerdo lo voy a tener siempre, de que abandoné a mi madre porque no me entiende Le di la espalda a la persona que más me quiere Ahora vivo solo, esperado, ahogado a perderme, aunque mi mano la dio a una mujer Pido que por favor no me suelte, sabes algo, han pasado los años y yo sigo cantando Ahora represento a DMR2 sin par para que te enteres Gente que no vale por la espincha, sino que por la mente Y que va conmigo siempre en contra de la corriente Yo, cuida a tus hermanos amigo, este mundo está lleno de varices y de envidia Yo, DMR Club represento, MC sácalo con el micrófono ¡Galo! 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 ¡Galo!